El arte alivia, aunque sea por momentos, las tensiones del día. Creadores de todas las manifestaciones llegan hasta los más de 150 puntos de vacunación con la Dara habilitados en el municipio de Cienfuegos, una estrategia de acompañamiento diseñada desde el sistema institucional de la cultura. Tuvimos la presencia de la escritora Lian Cárdenas, que él tuvo un encuentro muy ameno con nosotros. Vino con una promoción desde el libro, nos entregó libros. Desde su página en la red social Twitter, el ministro cubano Alpidio Alonso ha celebrado las iniciativas de los artistas en la isla. Es algo muy positivo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. En esta provincia, no solo los profesionales se han sumado al proceso de inmunización contra la COVID-19, sino también aficionados e integrantes de la Brigada de Instructores José Martín. Para mí es un privilegio, es un honor y es una satisfacción de cumplir con el deber, porque ya he estado en otras ocasiones, no en vacunatorios, sino en centros de aislamiento, como apoyo. Esa es nuestra misión, la misión de la cultura, sensibilizar las armas y apoyar espiritualmente a todas las personas en este momento de la vacunación. La participación de los miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de la Asociación Hermanos AIS permanecerá durante la segunda y tercera etapas de la intervención sanitaria y durante la continuidad del ensayo clínico Soberana Centro, que tiene como escenarios a los municipios de Palmira y Cruces. Ángel Bermúdez y un equipo de Jagua TV, Notisur. 30 años de mi vida.